¡Pupi! ¿Por qué lloras? Estoy emocionado, porque vamos a hacer una tremenda fugaceta rellena Bien señores, ya me sequé las lágrimas Vamos a empezar con esta masa de fugaceta rellena Receta espectacular Es la misma receta que la masa de pizza Hay miles de recetas, pero hoy vamos a hacer esta en particular Que lo que vamos a empezar es con la harina Una harina de 3 ceros, todo lo que sea panificado son el ideal es 3 ceros Entonces, harina Hoy no vamos a usar la máquina, para todos los que piensan que uno siempre mete toda la máquina Hoy no vamos a hacer todo manual Hacemos una corona ¡Wow! Tengo ayudante, no sé si me vieron acá, tengo el ayudante de lujo Otra vez Jamín Desde la primera cocina, otra vez Exactamente Porque al final no puede quedar ninguna ¡Claro! Y me quedé encerrada en la habitación Se quedaba dormida, ese es el problema Bueno, Jamín, a ver con qué vamos a continuar Necesito la sal La sal Esa es la azúcar La sal primero Vamos con la sal Tenemos 500 gramos de... Vamos a hacer la receta, va a ser la siguiente Por kilo de harina van a agregar unos 20 a 24 gramos de sal ¿Sí? Más o menos son dos cucharitas soperas Entonces, sal la vamos a poner alrededor ¿Sí? Vamos a agregarle el aceite de oliva El aceite de oliva que Jazmín siempre me dice que tiene olor al tomate ¿No? Claro, ella no Porque el jugo del tomate es aceite de oliva Pero bueno, quedó en la sensación de ella Aceite de oliva Un buen chorro de aceite de oliva ¿Sí? Arumático Si no tiene aceite de oliva, aceite común El ideal es este porque le va a dar sabor a la masa Un buen chorrito de aceite de oliva Tenemos levadura Que la vamos a disolver con un poquito de azúcar Para alimentarla La levadura la va a ayudar a que crezca más rápido Un poquito de agua ¿Sí? ¿Lo han visto, Jaz? Sí, perdón La vamos a disolver Levadura fresca ¿Sí? En este caso usamos fresca Si tienen seca es exactamente lo mismo Por kilo de harina van a usar 50 gramos de levadura fresca Si tienen levadura seca, 10 gramos Que es por lo que viene el paquetito ¿Sí? Bien, una vez que tenemos disuelta la levadura Vamos a agregarla en el centro de la masa Para que ya empiece a mezclarse ¿Cuánto vamos a agregar? ¿Sí, Hachu? ¿Qué querías decir? Yo te amo Ah, muy bien Eso es lo más importante de todo El resto Todo tiene solución Pero eso es lo más importante de todo Bien, entonces Agregamos la levadura Y por kilo de harina Vamos a agregar la mitad Y un poquito más de agua O de líquido ¿Sí? Tenemos un kilo Y le vamos a agregar 550 a 600 centímetros cúbicos de agua Eso va a depender de cómo vaya tomando la masa Nosotros lo vamos a agregar de a poquito Y vamos a ir revolviendo ¿Sí? Para que se vaya formando La masa Bueno, entonces Tenemos la masa lista Después de amasar Unos 15 a 20 minutitos Sí, cuanto más amasado mejor ¿Por qué? Porque se distiende y libera el gluten de la harina Y hace que quede más elástica Así que Es una ¿Qué? Pelota Parece una pelota Sí Entonces Una vez que está lista la masa La vamos a dejar Durante aproximadamente Unos 15 a 20 minutos A que duplique el volumen ¿Sí? Si puede Depende de la temperatura del ambiente Si hace más frío o más calor Cerca de un horno mejor Porque va a ayudar más al levado Fundamental La final clave para este proceso De la fugaceta Suele pasar que le ponen a la fugaceta La cebolla directamente por encima ¿Sí? Y queda un poquito fuerte Lo que yo suelo hacer Es Agua hirviendo Y La cebolla ya cortadita En juliana La voy a Lo que se llama Desflamar ¿Sí? Sacarle un poquito La fuerza que tiene El amargo Unos 3 a 4 segunditos En el agua hirviendo Y la retiro Vamos Va Muy bien Muy bien Salió La grabamos 20 veces Para que la haga No importa Tenemos entonces La masa Y la vamos a pasar A rellenar ¿Sí? Mozzarella Que la pueden picar ¿Puedo rellenarle yo Con el jamón? Ahora le vamos a Agrajas para que rellene Con jamón Una mozzarella Que la pueden Directamente Como les digo yo Rallar O la pueden cortar En cubos ¿Sí? Una parte de mozzarella Ahí Y vamos a dejar Otra parte Para la parte Superior Vamos Ahí Vamos Con el Ramón A ver Haz A ver Hachu ¡Wow! Me encanta Estás muy colorida Rapidito 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 Bien Una vez que estamos Ahí estamos Listo Perfecto Una vez que tenemos Lista esta parte Lo que vamos a hacer es La otra masa Por encima ¿Sí? Vamos a cerrar Perfecto Entonces Una vez que lo tenemos Lo que vamos a hacer es Dejarlo unos 20 minutitos más A que le dé Que la masa Se hinque nuevamente Y recién ahí Le vamos a agregar La cebollita por encima El queso Y al horno La masa Tenemos ya Al doble del volumen Lo vamos a pintar Con un poquito De aceite de oliva Por encima Vamos a retirar Vamos a agregar La cebolla La cebolla Cantidad abundante Bien encebollada La fogaceta La mozzarella Y entre medio Siempre del centro Para que no se nos desborde Y un poquito más De cebolla Aceitito de oliva Y de nuevo Bueno señores Nuestra fogaceta Rellena Vamos a agregarle Para terminar Un poquitito de Super fashion Ají molido Muy bueno Muy bueno Ají molido Algo de orégano Yo le pongo ¿Vos le ponés Hass? Agarra acá Algo de orégano por encima Muy bien Hachu Y si quieren terminar Con unas aceitunitas Yo se las pongo también A ver ¿Cómo usted señora? A ver Parece que están Morgaditas Porque Pero en realidad no Porque están como en agüita Claro Salmuela Bueno Ahí estamos Pero esto estamos bien Ahí estamos Listo Una más Listo Y así terminamos Nuestra fogaceta Quiero mostrar Ahora vamos a comer ¿Ves esto? Que divi Y vamos directo Señores Que es mediodía ya Cerveza Coca Con los tiquillos